Anuncia el director del Registro Civil de Solidaridad que en los meses de noviembre y diciembre el trámite de matrimonios del municipio se incrementó y logró equiparar los números del 2009. Pedro Jiménez Tamayo, titular del Registro Civil, informó que en el 2009 en materia de matrimonios se registraron 2.686, mientras que en el 2010, sin contar el mes de diciembre, que fue cuando más matrimonios se registraron, se verificaron 2.453. Jiménez Tamayo reconoció que Playa del Carmen sigue posicionándose en la preferencia de extranjeros y nacionales como un destino adecuado para unir sus vidas en matrimonio. El funcionario señaló que en los meses de noviembre y diciembre se registró un incremento del 100% de todos los trámites que realiza el Registro Civil, de cuyo número solamente el 60% fueron matrimonios. En el mes de diciembre todavía no está completado lo que es el informe. En los últimos días tuvimos un incremento en lo que son los matrimonios entre mexicanos y extranjeros. Te puedo decir que el 100% que tenemos en todos los trámites, el 60% fue de matrimonios. Entonces estamos todavía elaborando ese informe para tenerlo completo. Yo puedo decir que estamos casi pegando a lo que fue el año 2009.